Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. Hoy en nuestro país necesitamos encontrarnos alrededor de propósitos e ideas sobre nuestro futuro que nos ayuden a conformar una comunidad universitaria cada vez más comprometida con la construcción de un propósito superior para la nación que propicie nuevos acuerdos y diálogos constructivos. Como profesor de la universidad quiero invitarlos a todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria, estudiantes, personal administrativo y docentes para que aportemos ideas en siete temas claves para el presente pero también para el futuro de nuestro país. Las ideas son sobre el pacto fiscal, el derecho a la salud, la democracia, la implementación de los acuerdos de paz, el estado de derecho y el acceso y derecho a la educación. Así que es muy fácil, es ingresar a convergenciacolombia.unal.edu.co y aportar allí las ideas que nos permitan entrar en este diálogo constructivo y hacer parte de esta iniciativa de co-creación ciudadana. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación 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 Proyecto cultural, científico y colectivo de nación